Un día como hoy Amigos en línea con Iris Bañuelos, Un día como hoy, 15 de marzo pero de 1963, nace Bret Michaels en Pennsylvania, en los Estados Unidos. Bret Michaels es vocalista y músico de rock, popular por formar parte de la banda Poison. Además, es un aclamado cantante vocalista, especialmente del género glam metal, que lo popularizó con Poison allá por los años noventas. Así que, happy birthday, Bret Michaels. Regresamos contigo, mi querida Iris Bañuelos. Amigos de línea, excelente tarde para ustedes.